muy bien amigos y suscriptores de youtube como ustedes saben snapchat se acaba de actualizar y usted está suscrito marciano phone para que le diga marciano si se puede hackear la nueva versión de snapchat como ya tú me mostraste antes yo le voy a decir que sí porque ya hay un hack que va a funcionar muy muy similar a lo que hicimos ya le voy a dejar ese vídeo aquí debajo en donde yo hackeé snapchat para hacer todos los trucos que tú normalmente no puedes hacer en snapchat vamos a ver primero qué es lo nuevo que tiene snapchat yo le voy a dar aquí y lo nuevo es en verdad que usted puede hacer antes usted puede ser puede hacer zoom así pero ahora usted puede hacer un zoom mientras está grabando miren fíjense aquí vamos a ver miren hola estoy en vivo ahora mismo y puedo hacer zoom ustedes saben hacer eso jajaja jajajaja jajaja 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 jajajaja y se va a grabar miren ahí como yo puedo hacer zoom mientras estoy grabando chicos listo lo voy a mandar a mi historia eso es lo único nuevo que tiene pero si usted actualiza usted pierde el hack que ya hicimos y por eso es que en este vídeo le voy a mostrar cómo hacerlo que de qué se trata el hack bueno con el hack usted puede hacer todos los trucos como subir filtros que usted quiera guardar snap sin que la gente se dé cuenta grabar subir fotos y vídeos desde tu carrete todo eso puede hacer una vez si usted tiene el hack hecho si usted quiere bueno yo le voy a dejar los vídeos aquí debajo en donde yo ya lo mostré cómo hacerlo y mostrar algunas de las ventajas que tienen pero vamos a hacer el tutorial en primer lugar deben de tener xcode se puede hacer solamente para mac porque para windows es imposible tener xcode yo lo traté mi gente yo dije que lo quería hacer para windows pero necesito más tiempo necesito trabajar más en eso para poderlo hacer en windows porque hay que instalar una una computadora virtual y después hay que instalar xcode y que xcode corra sin ningún problema en esa computadora windows con mac os corriendo virtualmente así que usted tiene que tener esto es bueno abrirlo ya después de que usted instala si nunca lo ha abierto es bueno que usted lo abra para que suceda todo esto y usted ponga su clave y listo xcode es un programa para crear aplicaciones para los desarrolladores porque yo sí soy desarrollador y varios se molestaron cuando dije que yo era desarrollador para mí no importa señores yo he desarrollado aplicaciones antes era lo que yo estudiaba pero me interesó más seguir haciendo vídeos de youtube chicos así que tienen que asegurarse de abrirlo y estar en la última versión vamos a borrar snapchat es clave también para este tutorial usted debe de borrar snapchat porque usted lo va a instalar ese es el segundo paso descargar escobes es el segundo paso realmente descargar el hack ese es fácil yo le voy a dejar el enlace aquí debajo usted tiene que venir aquí y descargar este zip file aquí donde dice aquí miren aquí atrás donde dice download zip file se le va a dar y lo va a descargar lo va a dejar que se guarde en el desktop también tiene que descargar mientras eso se descarga bueno se descarga de una vez pero usted tiene que descargar snapchat también no le puedo dejar el enlace aquí debajo le voy a dejar el enlace al artículo y del artículo usted va a encontrar el enlace pero aquí está snapchat asegúrense que es la última versión en iphone que aparece de una vez versión 9.30 lo voy a descargar ok un poquito difícil download free user que se va a tardar un poco pero esperemos que si se descargue este es el hack que acabamos de descargar usted tiene que asegurarse de sacarlo de ahí verdad para poderlo usar miren aquí ya lo saqué del zip file y aquí está el hack ok chicos una vez snapchat se descarga miren aquí se me tardó un poquito la verdad usted va a buscar snapchat y le va a poner otro nombre le va a quitar el nombre a poner app simple sencillo app y dejarle la misma extensión que es ip y va a tomar ese file va a tomar esa aplicación y la va a entrar en el hack que usted acaba de descargar le va a decir que si quieres reemplazarlo porque tienen el mismo nombre que una que ya estaba aquí miren aquí está que también aquí abajo usted va a decir que si reemplazar ok listo y ahora vamos a abrir el hack que es un documento de ex file lo vamos a abrir desde aquí mismo verdad miren aquí donde está le voy a dar a abrir y lo va a abrir como el documento de ex file lo que tengo que asegurarme aquí es necesito primero entrar a mi cuenta de apple id vamos a seleccionar el iphone este que está aquí y aquí aquí yo tengo que seleccionar donde dice team yo tengo que poner el mío agregar una cuenta y ahí es donde me va a decir que ponga mi apple id me comprenden ok listo ya ahí tengo mi equipo mi team y yo lo voy a seleccionar aquí este es el mío aquí usted pone en cualquier nombre no importa el nombre que usted tenga usted puede poner vamos a poner marciano font porque no y le va a dar aquí fix issue aquí se tiene que asegurar deployment target que dice 9.3 no importa en la versión que usted se encuentre en deployment info deployment target es 9.3 y le va a dar aquí donde dice fix bueno chicos un corte porque tuve que parar para el podcast ya saben que tengo un podcast y me estaba dando muchos problemas pero yo aquí ya lo hice de la manera correcta le voy a mostrar aquí no sé en verdad cuál fue el problema pero nos quedamos en el paso donde pasaba la aplicación aquí verdad le cambié el nombre la puse ahí le trate con varios dispositivos trate con un iphone ese a ver si era la versión pero esto es mis resultados y lo voy a poner aquí para que usted también lo haga usted va a venir aquí y lo abre como yo le dije ya verá lo va a abrir se asegura de que aquí arriba usted selecciona el iphone pero antes de eso usted tiene que venir aquí y poner la versión en la que usted se encuentra ese era el problema que me daba a mí con usted la pone le da un espacio verdad y aquí le va a salir listo ok y aquí ponga un nombre con un punto no sé si eso tenga que ver pero yo lo hice así y así si me funciona le puse alexis puntos días ok ven aquí que no me da ese error ya si le da error vuelvan otra vez debe ser así mismo con la versión que usted esté porque yo probé en ahí es 9.3 con un iphone ese y no me funcionaba yo creo que esta es la parte después de que usted lo pone se asegura de que lo tiene aquí me entiende se asegura de volverlo a seleccionar y que todo esté bien aquí y le va a dar a play a destineación pero a mí me funciona ahora ok le voy a dar otra vez como ustedes aquí porque a mí me acaba de funcionar espacio aquí seleccionamos el iphone y le damos a play ven ahí ya me va a funcionar el espacio de aquí se lo quité y después de esto es como que hay que hacerlo en orden venir aquí primero y cambiarlo y después aquí arriba build succes ahí me salió ya de que está todo bien y eso lo vamos a ver que es running es nada que míralo aquí lo único que tardó un poquito pero aquí lo va diciendo running snapshot y ahí me marcó como un error que no sé que tenga que ver pero yo le doy a abrir y dice que tengo que aprobar el desarrollador vamos a acomodarnos aquí yo lo voy a dar ok cancelar vamos a ajustes está siempre hay que hacerlo vamos a ir al desarrollador o eso es esto no eso es nuevo y me confundió vamos a ir a general y aquí vamos a ir a donde dice gestionar perfiles y dispositivos verdad y aquí usted va a buscar el que tiene su email el email que usted puso y le va a dar confiar listo confiar el desarrollador verificado snapshot plus plus y ahora snapshot se va a abrir y vamos a iniciar sección con mi snapshot a ver si el hack funciona ok 0 9 listo ahí podemos ver que el hack si está funcionando cuando nos salen esas funciones de allá arriba como pueden ver aquí yo puedo venir y subir fotos del carrete voy a subir esta foto esta me encanta yo puedo subir esta foto del carrera esos son los hacks que yo tengo también puedo cambiar la ubicación la ubicación que yo quiera son una de las las funciones que uno más busque en estos chicos recuerden suscribirse porque en cada actualización que salga de snapshot yo voy a estar haciendo un vídeo de si el método cambio este método es más sencillo a mí me dio problemas pero yo espero que a usted no le dé ningún problema y también si usted quiere el vídeo de cómo hacer sus propios geofilters que no tengo ninguno aquí usted me puede dejar un comentar aquí o comparte este vídeo que si se hable de gustos como siempre una manita arriba más en los fondos cierra sección